Y registro su nombre, Coronel. Coronel Roberto Troncoso, prefecto de la Prefectura Marga Marga. Bueno, Coronel Troncoso, con el antecedentes preliminares de un hecho que afectó, según las primeras informaciones, a un funcionario carabinero, quien habría sido atacado por un sujeto, lo que significó que el personal debiese hacer uso de forma de servicio para poder defenderse acá en el centro de la Comuna de Quillota, conocer antecedentes de este procedimiento que está aún en pleno desarrollo. Bueno, en horas de la tarde, una persona se encontraba alterada en domicilio junto a su madre y ella no solicitó cooperación debido a que había posibilidad de que fuera agredida por su hijo, que tenía un cuchillo en ese minuto. El personal declarado llega al lugar al domicilio, con autorización de la madre ingresamos al domicilio y esta persona agredió a uno de los funcionarios con un cuchillo, que gracias al instaleco activada que portaba, evitó que fuera lesionado. La misma acción realizó respecto a otro funcionario y esto obligó, por supuesto, a que el personal para defenderse y repelé la acción usara su arma de servicio y efectuara dos impactos en sus piernas. Por lo tanto, con eso se pudo reducir. La persona se encuentra fuera de riesgo vital y está detenido por evicilio cruzado. Este mismo caso, coronel, ¿esta persona presentaría algún tipo de antecedente? ¿Es materia todavía investigativa? Está investigando, tenemos que chequear bien si existe algún tipo de antecedente penal o policial que tenga. En el caso del funcionario policial, ¿este resultó ileso debido a su cuchillo? Gracias a Dios resultó ileso, como bien le digo, el chaleco activada le permitió evitar que la punzada lo lesionara precisamente. Gracias. Gracias. Gracias.